Continuamos con la juramentación. ...de la ley orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Educación a la señora Patricia Correa Arangoitia. Artículo segundo. ¡Exitosa! La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la publicación de la presente resolución suprema. Dina Elcilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros. Señora Patricia Correa Arangoitia, ¿promete usted por la patria y la constitución desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Estado en el despacho de Educación que le confío? Yo sí prometo, si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien y si no, se lo demanden. Muy bien, ha juramentado Patricia Correa Arangoitia y es ahora ministra de Educación. Ella es especialista en gestión de políticas educativas y gestión descentralizada, educadora de profesión y además tiene una maestría en gestión pública. Importante mencionar que ha sido jefa de la Oficina de Coordinación Regional del Ministerio de Educación y también ha sido asesora de descentralización educativa en el Consejo Nacional de Educación.